Vale, voy a grabar este video que va a ser más corto que la mierda Y es el final del disco Bueno, bueno, hermano Parece que ha sido más corto en tu edad ¿Qué? Alfina dio una orden directa a destruir Lucia Y por alguna razón no conocida Y tú has decidido ignorarlo Creo que es a mí ahora Bend tu ejecución, Lucia The game is up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, aquí se termina la mierda Y encima este juego tiene 3 discos, no 2, como el anterior Me parece mejor duración, eh Bueno, mejor duración, mejor forma de partir el juego Porque el otro no me jodas, es que era prácticamente todo el puto juego en el disco 1 Y una porción de mierda en el disco 2 ¿Está aquí la pava o no? Vale, entonces está fuera A ver Y para ir afuera era por aquí, ¿no? ¿No? No Es para el otro lado, entonces, vale Ah, está aquí ¿No? No 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 ¡Suscríbete al canal! Why do you seem so sad? This is what you've wanted all along. You should be happy. You don't understand anything. Huh? Hero, you don't even have a glimpse of what's really at stake here. But, Lucia... I came from the Blue Star to find Athena. That's my only mission. Zofar must not be allowed to return to full power. His evil will destroy this world. We must find a way to prevent his return. Even if it... No. I came to this world to stop Zofar from reviving at any cost. Hero, the only hope for blocking his power at this point is to seek help from Athena. Once that is accomplished, my mission here will finally be complete. Then, won't everything be okay? But... but then... Lucia... This is all so confusing. I can't stop thinking about what will happen if... Oh, what's happening to me? Why does my heart feel so heavy and my mind spin with possibilities? Why can't I accomplish the tasks I've set out to do? Lucia... I just... I... I don't understand. Oh, hero. You can't possibly understand. Just leave me alone. Venga, te he dicho que te vayas a tomar por culo. Y ahora sí. Se termina el disco. como como aún si aún sigue la mierda venga ahora si dime que puedo guardar la partida y continuar ahora me dicen ¡oh no es vuelta de la partida! y tan pequeña ¿no? es que es pequeña parece en plan una puta base y ahora si y esto esto no es como Fire Fantasy o sea no puedes guardar por suerte tengo los CD Stage pero tú imagínate o sea no puedes te tienes que comer todas las cinemáticas esas otra vez por suerte tengo esto y ahora después hago la mierda el cambio de disco ojalá pueda ser la mierda el cambio de disco ¿no? no se hace ¡oh! no pudiste te jodes pásate todo el juego de nuevo hasta esta parte ¡oh! 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 venga ¡oh! 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 ¡oh!